La inauguración oficial del nuevo hospital de clínicas se realizará este jueves 13 de diciembre. La ceremonia inaugural en San Lorenzo comenzará a las 20 horas, pero antes habrá un cierre simbólico para despedir el antiguo hospital de Sajonia a las 17 y 30 horas. Desde allí a las 19 horas partirán en caravana hasta la nueva sede en compañía del presidente de la República, Federico Franco. Quiero antes que nada comunicarles que prácticamente en un 99% ya están funcionando todos los servicios en el actual hospital de clínicas de San Lorenzo. Estamos puliendo algunos detalles finales, pero ya los servicios están organizados, las cirugías se están realizando normalmente. Para cuando la caravana llegue a Marisca López en Gavia, habrá un cordón humano compuesto por estudiantes hasta la entrada principal al hospital. La gente podrá ingresar por los portones 1 y 2 sobre Marisca López y 6 de enero respectivamente. Habrá estacionamiento para 350 personas y frente al escenario se instalarán 500 sillas para el público. Se espera la presencia de 2.000 personas. Hay una diferencia que quisimos dar y queremos remarcarle, que el hospital se inaugura funcionando. Una importante diferencia con el resto de las inauguraciones que estamos acostumbrados. Este hospital se inaugura funcionando y demostrando la dignificación a los pacientes, que era la idea primaria. Por cuestiones de organización y montaje, informan a los usuarios que este jueves 13 de diciembre habrá sueto en clínicas, por lo que solo se atenderán en los sectores de urgencias e internación.